Ahora vamos a poner a prueba tu inglés. Vamos a decirte 10 frases en inglés y te vamos a dar 5 segundos por frase para que intentes traducirla como tú la dirías en español. Y nos vas a comentar aquí en el chat o en el sistema de comentarios de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, cuántas acertaste, cuántas entendiste, cómo te sentiste y vamos a estar leyéndote. ¿Vale? Entonces voy a empezar yo con la primera, la más cortica, que es her speech was eloquent and persuasive. Her speech was eloquent and persuasive. Bueno, ya tenemos una aquí que es Brenda. Su forma de hablar era elocuente y persuasiva. Muy bien, Brenda. Aplausos para ti. Aplausos. Súper. Sigamos con el segundo, Caro. La segunda es, we need to device a strategy to tackle this issue. Tackle también, eso también puede ser como un slang, ¿no? Sí, porque tackle puede significar muchas cosas. No, no lo puedes decir. No, bueno, ¿qué puede significar? Pero puede significar muchas cosas, ¿cierto? To tackle, y eso es lo bonito de los idiomas, ¿no? Que una palabra puede significar varias cosas y las puedes utilizar en diferentes contextos. Bueno, aquí Francisco dijo, necesitamos diseñar una estrategia para vencer este problema. Bien. Bien, sí, bien. También podemos, si no hay una traducción específica, ¿cierto? Podemos decir, necesitamos idear una estrategia para abordar este problema. To tackle, to address. Creo que address es otra palabra que podemos usar, ¿cierto? Vamos con la tercera, que es, I'm intrigued by the prospects of exploring new cultures. Provecho para decir que en Platzi tenemos un nuevo placement test. Este placement test tiene inteligencia artificial. Puedes evaluar tu speaking, también tu parte de gramática, de vocabulario. Te evalúa absolutamente todo para tener, digamos que una idea clara de cuál es tu nivel y por dónde debes empezar. Está muy bueno este examen de inglés. Bueno, yo lo hice, tú lo hiciste. Sí, sí, muy bueno. Bueno, aquí ya tenemos en el chat. Bien. Estoy ansioso por conocer nuevas culturas, ¿ok? Pero, a ver. Omar dijo, estoy ansioso por conocer, estoy intrigado con explorar nuevas culturas. Brenda dice, me siento intrigada por la posibilidad de explorar nuevas culturas. Súper. Cuarta, Caro. Vamos con la fourth one. The company is committed to fostering a culture of innovation. Wow. The company is committed to fostering a culture of innovation. Yes. La empresa, aquí dijo Andrés, la empresa está promoviendo la cultura de innovación. Está cerca, está cerca, sí, sí, sí. ¿Y quieres, damos la respuesta a este? Sí, bueno, porque fostering sería fomentar. Está fomentando una cultura de innovación. Correcto, sí. La empresa se compromete a fomentar una cultura de innovación. Correcto. Muy bien. Número cinco. It's high time we addressed the issue of climate change seriously. Uf, se está poniendo más difícil. Yes. Bueno, aquí tenemos, a ver si tenemos respuestas de las cinco. No. Aquí dice Fabio, esperen que no he encendido el traductor en real time. Ok. Número cinco. Ya es hora de que abordemos. Y me encanta esa estructura porque en inglés decimos it's high time we addressed. Y si ves que está en pasado, ¿no? We addressed. En español sería ya es hora de que abordemos en serio la cuestión del cambio climático. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ok. He is renowned for his contributions to the field of quantum physics. Es renombrado por su contribución a la física cuántica. Muy bien. Súper. Sigimos con la número siete. ¿Qué sería? The team demonstrated remarkable resilience in the face of adversity. Y está interesante también porque hay varias palabras que sí se parecen al español que dice, ah, bueno, esta palabra es eso. Y esa es otra cosa de, bueno, en ese nivel ya podrías como hacerle, darle el sentido a la frase, pero cuando vas empezando, empiezas a agarrar qué cosas sí sabes para darle sentido a su oración y entender. O sea, ahí va la comprensión. Yo creo que en tu caso, por ejemplo, claro, que tú hablas diversos idiomas, también haces esas conexiones no solo en inglés y español, sino también en portugués. O en idiomas que no sé. Ah, esta palabra se parece. Puede ser esto. Puede ser esto. Ok, vamos a ver, el equipo demostró una muy buena resiliencia en la adversidad. Sí, muy bien. Ante la adversidad. Ante la adversidad, sí. In the face. Bueno, esto también es importante, no hacer traducciones tan literal cuando uno está queriendo hablar en inglés, no vas a decir, en la cara de la adversidad. En la cara de la adversidad suena muy extraño el español, ¿cierto? Ya, eso es otra cosa, que ya a nivel C1 tú puedes traducir, digamos, texto como este, no literal, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Hay palabras que traducirlas literalmente no tienen sentido, suena extraño en español en este caso, ¿cierto? Claro, llenos con la 8. Va. This article provides a comprehensive analysis of the current economic situation. Ok, este artículo hace una análisis reflexiva de la actual situación económica. Esto fue Andrés Ittia. Número 9. Mira, aquí tenemos de la número 9, Sebas, dice las políticas de diversidad de las empresas se ven reflejadas en sus prácticas de contratación. Muy bien, Sebas. Muy bien. Muy bien. Viene la frase 10, que es His extensive research on artificial intelligence has propelled him to the forefront of the field. Aquí hay varias palabras. Wow, perfecto. Caro, ¿cuál es la traducción del número 10? Ah, vamos con la 10. Bueno, su extensa investigación sobre inteligencia artificial lo ha impulsado a la vanguardia del campo. ¿Y quién la sacó bien? Súper, bueno, entonces escribimos en el chat cuántas entendieron, qué tan fácil o difícil estuvo. Y mientras tanto estamos aquí escribiendo en el chat, Caro, vamos a hablar ahora de algunos consejos para poder llegar a este nivel. Si tú quieres llegar a un nivel avanzado de inglés, un nivel C1, ¿cómo puedes lograrlo? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer consejo que nos puedes compartir, Caro? Practicar todos los días, con todos los recursos que puedas. No solo decir, bueno, hoy voy a practicar como este skill. Yo sí te recomiendo tratar de practicar todos. Digamos, si te gusta escuchar música o escuchar podcast, ahí ya estás practicando to listening. Si te gusta leer, entonces ahí ya el reading. Si te gusta ver qué me falta, write. Entonces puedes mandar como mensajes en inglés o escribir un tweet en inglés. Como que poner eso en práctica. Y speaking lo más que puedas. Y con cosas que realmente te gusten. Porque yo he conocido a muchas personas que aprenden inglés solo jugando videojuegos. Porque el videojuego está en inglés y lo aprenden así. Entonces sí que es importante que sea algo que te guste. Para que practicarlo a diario no sea un struggle, un obstáculo. Eso. Sí. Bueno, ¿y tú qué tip nos darías? Yo te daría el siguiente tip. Y es la paciencia y la perseverancia. Y es que de pronto uno se puede frustrar. Te puedes frustrar porque otra persona logra el nivel más rápido que tú. Eso puede pasar. Y eso te puede desmotivar. O es muy normal que nos comparemos, ¿cierto? Que nos comparemos con otra persona. Uy, qué inglés tan bonito, qué pronunciación tan bonita. Mira la fluidez. Yo no soy así. Y esto desmotiva mucho y es uno de los obstáculos también que podemos encontrar para llegar a ese nivel. Cada uno tiene su tiempo para aprender. Y lo importante es que seas perseverante, que aprendas un poco todos los días. Y en un punto lo vas a lograr. Esa que te tome seis meses, un año, dos años o cinco años. Al final vas a hablarlo y vas a lograr lo que estás buscando. Y es bonito aprender idiomas. O sea, como que si tienes que disfrutar el proceso y no pensar, quiero llegar ahí. O sea, ¿por qué quieres llegar ahí? O sea, eso fue algo que escuché ayer en un podcast que te decía como que no trates de rush into your goals. Y llegar a tu objetivo rápido. De forma que pierdas la perspectiva. Como, ay, ¿por qué era que estaba haciendo esto? Ya no me acuerdo. Entonces, sí, disfruta ese proceso. Buen, excelente tip. Porque sí es muy importante en la práctica de idiomas. La otra es increase your vocabulary. Aumenta tu vocabulario. Entonces, eso es adquiriendo, como escuchando, leyendo. Y así vas teniendo más vocabulario. Y otro tip extra que les doy, que me ha funcionado bien y que no siento que sea un tip común, es seguir en redes sociales a personas nativas. Porque ahí vas escuchando de, o sea, porque hablan de forma rápida, usan slang, usan palabras nuevas que se inventan. Entonces, así puedes aprender mejor y de forma más rápida con temas actuales y, sí, de la forma en que hablaría a un nativo de forma rápida. Porque a veces, cuando nosotros estamos enseñando inglés, a veces bajamos un poquito la velocidad para que la gente pueda entender mejor porque estás aprendiendo. Pero una persona nativa no está pensando, ay, esta persona es mi estudiante, entonces tengo que hablarle lento. Sino que están dirigiéndose a su público que también posiblemente sea nativo. Entonces, ese es mi segundo tip, que fueron dos en uno. Sí, sí. Y quiero complementarlo diciendo que, porque están diciendo en el chat que el tema de los phrasal verbs, ¿cierto? Que los phrasal verbs son palabras, dos o tres palabras que al juntarlas crean un significado nuevo. Y a veces para nosotros pueden ser un poquito, causar frustración, pueden causar frustración. Bueno, pueden ser un poquito difíciles de aprender, pero, bueno, quiero aprovechar para decir que nosotros en Platzi tenemos varios cursos sobre phrasal verbs para que aprendas mejor tu vocabulario, ¿vale? Yo quiero dar otro consejo que creo que es muy importante y de pronto es un poco obvio y es el de hablar, o sea, practicar. Practicar, buscar espacios, eventos, oportunidades para hablar, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando tú dices, por ejemplo, yo entiendo, escucho, entiendo, leo, entiendo, pero no puedo hablar. Y probablemente es porque no has practicado esa habilidad. Y esto puede ser por varios factores. Puede que te dé pena, ¿cierto? Puede que te dé pena hablar, puede que no tengas con quién practicar, pero tengas las ganas de hacerlo. Lo importante es que busques el espacio para hacerlo. El último tip es programas de inmersión. Inmersión. Wow. No sé si tú quieres hablar de esta cara, pero entonces sabes un poquito más. ¿Sabes qué? Yo no he hecho, pero sí conozco personas que lo han hecho, que se van una temporada a otro país, a Estados Unidos, a Canadá, o sea, como que van para practicar inglés. Porque ahí cuando estás en una situación que tienes que pedir como algo de comer o necesitas apoyo en algo, lo que sea, pero tienes que hacerlo en inglés porque de lo contrario no comes. No, pero sí tienes que aplicarlo porque tal vez hay otras personas que no sepan hablar tu idioma. Y te fuerza, sí, te fuerza a hablar en el idioma. Entonces, si no puedes, si por cualquier motivo no podrías viajar, puedes hacer como tu propia inmersión en tu casa, con tu familia, hasta con tu perrito. Le puedes hablar a tu perrito en inglés. Y bueno, yo he escuchado a mucha gente aquí que lo hace como sit. Entonces ya ahí, bueno, practica inglés. Puedes practicar con quien quieras y hacer como tu propia inmersión. Incluso en el trabajo, ponerlo en práctica en tu trabajo. Hubo un tiempo que incluso en Platzi teníamos el English Friday y que era como en el grupo de associates, me acuerdo que estaba. Y que todos los viernes solo escribían en inglés o solo hablan en inglés. Entonces sí es una buena forma de practicar y hacer una propia inmersión sin tener que viajar. Maravilloso. Caro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si tienes preguntas y quieres que hablemos de algo relacionado al aprendizaje del inglés, cuéntanos en los comentarios y pronto tendremos un segmento, un video para ti. Recuerda suscribirte al canal si te gustó este video. Sigue aprendiendo aquí. Y si quieres ser de las primeras personas en ver el contenido, conéctate en vivo todos los jueves en platzi.com slash live.